A ver, sígueme. Te digo, tendrías que ejecutar el sonido de fondo porque si no se escuchan todas las voces. Luego tendrías que ponernos una musiquita, así chida de fondo. Y aparte grabar un... grabar el audio. Eso lo tendrías que hacer con un micrófono bueno porque si no no se va a escuchar chida. A ver, voy a hacer un panero. Si quieres, te presto mis audífonos que tienen un buen micrófono. Desconectas a tu computadora y ya sí. Ay, no lo sabes ni tu propia cabal. Bueno, regresamos a visitar la laguna de Atexcac. Porque es un lugar muy hermoso. No solamente para pasear, es propicio para la reflexión, para el senderismo que está tan de moda. Y pues hoy venimos para que Nancy conozca. ¿Quién sabe qué me pasó? No, 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 no. Es un animalillo. Y vamos a ver si hay posibilidad de bajar. Si no, se viene el agua. Tenemos un huracán muy cerca, en Veracruz. Y la noche de anoche, en Ciudad Cerdán, llovió durante toda la noche y parte de la mañana. Nuestro plan era estar aquí a las 10 y bajar. Pero, pues no dejaba de llover. De hecho, salimos con lluvia. Ahorita hay una brisna ligera, muy ligera. Pero nos está dando la oportunidad de llegar al menos a observarla primero, en la parte superior. Y vamos a ver si podemos hacer el descenso. Vamos a ver una vista maravillosa de este lugar. Increíble. No es la puerta porque no sé si yo voy a que quede en la nota. Estamos muy próximos a llegar por este caminito que, la primera ocasión que estuvimos, nos costó un trabajo encontrarlo. La verdad, llegamos al pueblo de Guadalupe Victoria, siendo que ya lo habíamos pasado. Estaba como por 4 o 5 kilómetros. Pero, es el más próximo. Y yo creo que uno de los más relajados para subir. Vea usted la majestuosidad de esos cerros. Y vamos a empezar a descubrir nuevamente la hermosa laguna. Vea usted. Increíble. Increíble. Pues todavía no sabemos cuál va a ser el nombre de nuestro canal. Tengo alguna idea, pero, pues a lo mejor ya está muy, muy trillada. Mientras tanto, pues miren, observen estos hermosos caminos para venir a ejercitarse, venir a disfrutar de la naturaleza. Venir a admirar su increíble belleza. Todo lo que nos proporciona la naturaleza. Es algo fantástico. Ese marco maravilloso que hace la montaña está a espaldas de este cráter. Vamos a ver su adorno constante, las nubes. Necesitan visitarlo, amigos. Encontramos un caminito, un sendero. Vamos a ver si está seguro, porque en cuanto veamos que no está seguro, pues nos regresamos. No venimos con ningún guía, que sería muy conveniente. Pero el día de hoy, pues no vimos a nadie. Ahorita, en el primer momento en el que no se vea seguro, pues nos regresamos, porque no conocemos. No conocemos, entonces, pues, no vale para nada la pena arriesgarnos sobre algo que venimos a disfrutar. Y no meternos en un problema. Hasta aquí, pues se ve tranquilo. Vamos a dar otros pasos, a ver qué encontramos, si se puede, no se puede. Tomamos una ruta equivocada. Bueno, vamos a ver. Ahí va el caminito, ahí va el caminito. A ver, cuidado aquí. Sientan, sientan su calzado. Que no se resbalen. Está un poco empinado. Pero el caminito va, 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 va bien, va bien. Y demos pasitos cortos. ¿Alguien se regaló? Pasitos cortos. A ver, vamos a detenernos para ayudarle. Es emocionante poder ir penetrando en un lugar que se ve inaccesible. En momentos, vamos muy despacio. Por aquí, mira, apóyate de ahí y pasas acá. Despacio. Lo que observo es que este tipo de arena, de tierra, no sé, absorbe muchísimo el agua. Es una zona donde constantemente llueve. Sin embargo, el camino, en este momento, pues está muy bien. No está para nada lodoso. Bueno. Ahí seguimos, ahí seguimos. Aquí hay una corva medio. Medio complicada. No sabemos qué hay a la vuelta. Vamos a ver. Ahí vamos, en el caminito. Un sendero que encontramos. Esperemos que sí sea el camino correcto para bajar. Aquí se ve medio feo. Apenas empieza a descubrirse la parte del cerro. El aire se va llevando a la nube que lo corona como si fuera su copete. Y vean esas tonalidades maravillosas de la orilla. Pues aquí ya está muy empinado el camino. En realidad, no es prudente que intentemos bajar por acá porque no traemos el equipo necesario, ni el calzado. Pues no, 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 no. Admiremos las formaciones que hace el aire en el agua. Se ve muy bonito. Hay algunos patos blancos. Con rocas. Y pues ahí tenemos una playita a la que queríamos llegar. Nada más que creo que agarramos un camino que no era correcto. Vente para acá. Sí, voy. A ver, yo también voy. Sin embargo, pues miren, qué impresionante está aquí. Vean ahí cómo se ve el cerro Mocho y se ven las curvaturas de las capas. Bueno, espero que se alcancen a ver. Yo creo que sí bajaron por ahí, pero han de ver, se han de ver bajado así sentados. ¿Por acá? Pues la familia se aferró a no regresar. Y pues ahorita estamos padeciendo aquí. Ya se dañó un poquito la cámara con el golpecillo que le di. Y pues ahí vamos. Aparte de que el clima nos ha favorecido porque aquí es una zona constante de lluvia. Y ahorita al menos no nos ha caído agua. Bueno, vamos a... Pues aquí seguimos el descenso. Y aprovechamos para grabar esta vegetación tan hermosa. Somos unos ignorantes porque pues no tengo la menor idea de qué plantas sean. Pero bueno, ustedes que saben nos podrán decir. Miren nada más qué belleza. Y aquí sigue el caminito. Y pues ahí vamos. Estamos bajando, a ver. Ya pasamos una zona muy complicada. Donde yo dije, no, no, no. Ya vamos a regresar. Pero pues la familia no quiso. Entonces pues aquí vamos al paso. Hay que apoyarse aquí para bajar. Y pues cada paso pues estamos un poco más cerca del objetivo. Aquí hay muchos mosquitos. Aquí se ven huellas. Eso quiere decir que efectivamente por aquí ha bajado gente. Entonces pues... Ayer me di un golpe con la esquina de la cama. Con el dedo gordo del pie. Y pues ahorita me está costando trabajo. Porque distraigo el dolorcito, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por el lado izquierdo. No, perdón. Derecho, derecho. Por el lado derecho. Por ahí me bajé y hasta caminando. Ni siquiera me tuve que apoyar. Digo, venimos caminando, ¿verdad? Pero ni siquiera me tuve que apoyar. A eso me refiero. Miren, cada vez se ve más cerquita. Lo que yo le digo, una playita, ¿no? Que fue donde vimos la vez anterior a unas personas que bajaron. Miren qué hermoso se ve aquí. Entonces pues... Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Vemos la ruta. Y hay muchos animalitos, muchos mosquitos, no sé qué sean. Que han sido benevolentes porque no nos han molestado. De repente alguna abeja por ahí se oye su... Su zumbido amenazador. Pero hasta el momento pues no se nos han acercado para decirnos Oye, ¿qué estás haciendo por acá? Y pues miren, venimos a observar la belleza de la naturaleza. Y a llevar este testimonio de... De este maravilloso lugar. Esperando que la gente que venga pues lo visite. Lo respete. Que no tiremos basura, lo clásico. Y pues me pregunto en muchas ocasiones cómo mi padre no supo de este lugar. Siendo que pues él es de la región. Nunca nos trajo acá. No supo. Es un lugar que apenas empieza a dar a conocer por medio de los youtubers y por los comunicadores. Bueno, vamos a esperar a la familia. Porque yo ya me dejé bajar por no decir venir. Vamos a esperarlos tantito. Un poco más bajo. Por aquí las abejitas nos andan visitando. Un poco más bajo, miren. Miren, miren. Obviamente la vista es ahora hacia arriba. Y pues el sendero hasta aquí nos ha puesto algunas dificultades. Y ahí vamos. Cuidados, cuidados. ¿Vienen bien? Bien. Ya ven para qué le dan ideas a la familia de que ahí vamos a bajar. Y yo ya me estaba arrepintiendo. Y no dijeron, a ver, ahora bajas porque bajas. Entonces aquí venimos. Espero que ya no nos falte mucho. Ya siento que estamos muy abajo. Ya venimos sudando. Ya no se siente frío. Nuevamente pues el clima bien benevolente. Este, aquí hay un poquito de, de arbustos. Entonces hay que pasar un poquito rápido para evitar que nos vayan a picar los mosquitos. Vamos a hacer una pausa porque aquí nos vamos a tener que agachar mucho. Por acá, vamos al barrio. Por acá, vamos al barrio. Bueno amigos, pues logramos bajar y pues es un lugar muy agradable para estar para mojarse yo recomendaría traer un chaleco si se quieren meter no tenemos ningún comentario sobre estas aguas entonces siempre ir por lo seguro quédense con esta bonita vista y los que tengan oportunidad pues a disfrutar cuando puedan ahora voltea otra vez hazle ¿más de cerca? ponte la cámara bien entonces ya voy a caer imagínate ¿para qué quieres? ¿una de más cerca? ¿o no? ¿para qué quieres que mi abuelito te... bueno amigo, pues vamos a emprender el regreso y a ver cómo nos va porque pues las subidas son un poco complicadas ¿no? ¿ustedes qué opinan? ¿y la pibita? ya la hecha en mi bolsa ¿o? ¿no? 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 ¡Gracias!